Hola mis hermanos, continuamos en esta jornada de lectura y reflexión que he titulado Salmos para la Vida y en particular pues estamos cada día pensando, leyendo, aprendiendo algunas lecciones de lo que hemos llamado un Salmo misionero y por supuesto me refiero al Salmo 67. Espero que hasta este momento Dios esté moviendo su corazón. Escuche, Dios esté moviendo tu corazón al corazón de Dios, a la misión de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Todos los términos de la tierra. Escuchó bien, todos los términos de la tierra, hasta lo último de la tierra. Ya he dicho por varias ocasiones que este es un Salmo misionero. Dios está buscando a cada persona, pero al mismo tiempo Dios quiere usar nuestra vida para alcanzar a otros, a esas personas, con el Evangelio. Cuando alguien conoce de la palabra de Dios y tiene al Señor Jesucristo en su vida, usted y yo sabemos esto, esa persona en verdad llega a ser feliz. ¿Quién no ha cantado esa alabanza? Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Y esta es la verdad, solo Dios hace al hombre feliz. Esto es lo que dice el Salmo, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. La versión Dios habla hoy dice, la tierra ha dado su fruto, nuestro Dios nos ha bendecido. Saben que la tierra para el pueblo de Israel y las culturas de ese tiempo era un concepto muy, muy importante, porque la tierra era sinónimo de identidad, de pertenencia, pero sobre todo era la manera más directa de experimentar la bendición de Dios. La tierra era sinónimo de bendición de Dios. De hecho, si la cosecha era abundante, entonces esa era una manera de declarar que Dios estaba bendiciendo la tierra. Esta es la idea en muchos textos de la Biblia. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, verso 11, desde la creación. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den frutos sobre la tierra según su género, con su semilla en él y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde. Escucha la bendición. Produjo la tierra hierba verde, que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, buen fruto, buena tierra, buena tierra, buen fruto, buen fruto y buena tierra, sinónimo de bendición de Dios. Levítico capítulo 26, versos 4 y 5. Yo os daré lluvias, es Dios hablando a su pueblo, es promesa de Dios. Yo os daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Ciertamente, vuestra trilla os durará hasta la bendimia y la bendimia hasta el tiempo de la siembra. Comeréis pues vuestro pan hasta que os haciéis y habitaréis seguros en vuestra tierra. Es la tierra produciendo tanto fruto que la gente puede decir, esto es bendición de Dios. Es el Salmo 67, en su verso 6. La tierra ha dado su fruto. Eso significa que nuestro Dios nos bendice. El Salmo 85, en su verso 12. Ciertamente el Señor dará lo que es bueno y nuestra tierra dará su fruto. ¿Saben que esta fue la señal que Dios le dio al pueblo para conquistar la tierra prometida? Sí, Dios manda 10 espías para explorar y regresan con esta noticia. Deuteronomio capítulo 1. Tomaron en sus manos el fruto de la tierra y nos lo trajeron. Y nos dieron un informe diciendo, es una tierra buena que el Señor, nuestro Dios, nos da. En otras palabras, las evidencias que los espías trajeron fue esta. Esta es una tierra llena de bendición. Y si hay mucho fruto, quiere decir que es buena tierra. Si es buena tierra, quiere decir que allí está la bendición de Dios. Escuche esto. Es verdad que el sol sale para justos y para injustos. Pero cuando el ser humano llega al conocimiento de Dios, es que entonces puede apreciar y puede vivir en plenitud todo lo que Dios da. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Un escritor lo dijo de esta manera. El hombre caído desea la vida y sus frutos. Porque fue creado la imagen de aquel que creó la vida. Pero desea la vida y sus frutos bajo sus propios términos. Porque ha rechazado las maneras que Dios ha dicho que se encontrará la verdadera vida. Hasta que el ser humano conoce a Dios y de Dios, es que puede apreciar la obra de Dios. ¿Quién es Dios y cómo Dios bendice? Esas entonces que el ser humano puede ser feliz. Feliz. Entonces le irá mucho mejor. Feliz entonces va a aprender a disfrutar de lo que la tierra produce. De lo que la vida da. Su trabajo, su familia. No quiere decir que va a ser rico y que no va a pasar ninguna dificultad. Pero quiere decir que ahora va a ser más feliz porque va a apreciar mucho más todo lo que Dios le ha dado. Todo lo que Dios le ha bendecido. Y va a estar agradecido con aquel Dios que siempre bendice. Aquel que siempre lo fortalece y que le da lo necesario para vivir. Esto es lo que el Salmo 1 promete. Si alguien conoce a Dios y se deleita en Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. La tierra, la vida estará dando su fruto. Estamos hablando de prosperidad que proviene de arriba, no de abajo. Claro, lo disfrutamos aquí abajo en la vida, en nuestra tierra. Pero esa bendición vendrá de arriba. Ya no será producto de nuestro afán por conseguir lo que queremos, sino que el de arriba nos dará, va a derramar de manera abundante lo que Él quiere darnos. Y eso es lo que nos va a hacer feliz. Y entonces podremos disfrutar de aquello que Jesús prometió. Una vida en abundancia. Saben que el sueño americano es muy común en este país. Y de hecho, esto es como lo que mueve, es la motivación de la vida de mucha gente que emigra a este lugar. El sueño americano es perseguir lo que se llama tener una buena vida. Y normalmente eso significa ser dueño de tu propia casa, tener quizá un par de autos nuevos, tomarte vacaciones cada año, retirarte a una vida cómoda para hacer lo que tú quieras. Y se supone que la gente que tiene más recursos, especialmente los ricos y famosos, pueden disfrutar de esta buena vida. Es el sueño americano. Pero déjame decirte que la vida abundante que Dios ofrece no tiene nada que ver con el sueño americano. Porque primero que nada, esta buena vida proviene de Dios y se recibe por medio de la fe en Cristo Jesús. Esta buena vida, que es abundante, implica tener la presencia de Dios, su compasión, su bendición, su cuidado. El apóstol Pablo no era rico en los bienes de este mundo, pero disfrutó de la vida más abundante que Cristo ofrece. Y de eso escribió en Efesios 2. Escuche, escuche esta vida maravillosa que Dios ofrece. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es el sueño, pero no el sueño americano, es el sueño de Dios. No hay mayor riqueza que estar bien con Dios. No hay mayor riqueza que tener la presencia de Dios en nuestra vida. No hay mayor riqueza que tener la seguridad de que somos salvos. No hay mayor riqueza que saber que por la gracia de Jesús un día estaremos en eternidad para siempre con él. No hay mayor riqueza que saber que cada paso de la vida en esta tierra, mientras vivimos, aún cuando dormimos, nuestro Dios y buen pastor está con nosotros. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Escuche, esto es lo que Dios quiere para toda la humanidad, que todo mundo tenga una relación con Dios y pueda disfrutar de la vida abundante que Él ofrece. Quiero invitarte en este día que terminemos orando como lo hemos hecho en las ocasiones anteriores. Todos tenemos a nuestro alrededor, todos tenemos a personas que necesitan del amor de Dios. gente que no sabe qué es vivir, gente que vive en soledad, aislada, sufriendo, gente que está en depresión, gente que no ha podido encontrar significado a la vida, gente que necesita conocer quién es el Dios de la vida. Quiero invitarte en este día entonces a que oremos y que le pidas al Señor por todas aquellas personas que tú conoces y aún por las que desconocemos para que puedan disfrutar de la verdadera felicidad que Dios en Cristo Jesús ofrece. Pero quiero invitarte a esto. Ora, 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 pide al Señor que todo el mundo conozca la verdadera felicidad que Dios tiene para ellos. En el nombre de Jesús, ora. Amén.